1 más tangente cuadrado de x igual a 1 partido de coseno cuadrado de x. Este es verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Escribo tangente como seno partido de coseno. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Hago mínimo con un múltiplo que sería coseno cuadrado de x de los denominadores. Y arriba me queda 1, pues tendría que poner coseno cuadrado de x y aquí seno cuadrado de x. Y entonces me queda abajo coseno cuadrado de x y arriba me queda coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto es? 1. Esta la he conseguido. Yo te he preguntado antes, ¿tú sabes que seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x? No, tú me has dicho así. Y ahora vas y pregunto. Bueno, no, se fue la olla. Se me fue la olla. Pues llevas un gorro, no se le puede ir mucho. Esto es transpirable, sí. Transpirable. Transpirable. Se le salen las neuronas por ahí. ¡Otra! ¡Otra! ¡Borro! Vamos a tirarnos más. Ya me fío. Me voy a fiar a ver si esto lo queda. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x más tangente cuadrado de x igual a 1 partido coseno cuadrado de x. Yo voy a probar que yo no me fío. Vamos a ver. Coseno de 30 al cuadrado. Más. Seno de 30 al cuadrado. Más tangente de 30 al cuadrado. 4 tercios. Y coseno de 30 al cuadrado. Es verdad. Esta está bien. Ahora que me fío, voy a ver cómo llego de allí a allí. Vamos a ver. Estaréis de acuerdo conmigo. Yo ya lo he visto. O sea, yo todas las cuentas que he estado haciendo. En The Mientras, en Background, mi cerebro estaba demostrando esto. Y estaba buscando ideas. ¿Vale? Y cuando ya he vuelto a ponerme, yo he dicho, ah, vale, ya sé lo que es. Eso pasa. Cuando lo entrena, tú le puedes pasar trabajo y se queda ahí el cerebro pensando. Nunca ha pasado que no tenéis un problema, que no sabéis resolverlo por la noche, habéis dormido por la mañana y habéis dicho, ah, vale. ¿Eh? Claro. ¿No lo ves para un rato? Claro. Pues esto es lo mismo. Entonces, el mínimo con un múltiplo, ¿cuál es? Bueno, aquí he puesto esto. Esto no lo tengo que poner. El mínimo con un múltiplo es coseno cuadrado. ¿Vale? Ojo, no lo veo. Espérate. Espérate. Bueno, yo voy a probar. A lo loco, yo a lo loco. Yo estas cosas... Es una diversión. ¿Cómo? Lo copie. Bueno, cópialo, pero me voy a equivocar. Es que es raro esto. Claro. A él le importa un comino. ¿Cuántas veces hablan ese chiste al pobre? A ver, yo tengo que demostrar que todo esto da uno. Estoy viendo cosas muy raras, ¿eh? estoy pensando en formas muy raras de hacerlo vamos ay que tonto soy Dios mio pero si esto es uno esto es uno y ahora si ahora ya hago mínimo múltiplo y queda arriba coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x que es uno y queda uno partido coseno cuadrado de x ¡Hala! otra ¿la habéis copiado? ¡No! ¡Ah! ¿Que no estoy copiando ni nada? ¡No! ¡No! ¡Yo borro! ¡No! ¡Ahora fastidiáis! El que quiera que vea el vídeo esta es muy fácil así que paso de ella la e es muy fácil y además la d es muy parecida pero esta tiene más mala más mala la f tiene más mala ds no me fío de esta pero para nada si no da no lo hago pero si da me tengo que fastidiar y hacerlo no da este no da y yo no sé para que lo ponen pero si para que lo ponen te da bien ¿por qué le dices que no te da? pues le dice que hay un caso en que no da entonces no da pero tendrás que demostrar no, no, no tú para demostrar que algo no es verdad con que lo demuestren una vez te vale por ejemplo todos los políticos son corruptos si encuentran uno que no es corrupto ya es mentira pero no lo va a encontrar a ver ya espero la denuncia de los políticos os voy a sacar alguno para que os peleéis con ellos gracias 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 Gracias.